Solo sé de poesía, ni de filosofía Solo sé de tu vida, solo la tierra es la mía Solo sé de tu vida, solo la tierra es la mía Solo sé de tu vida, solo la tierra es la mía Solo sé de tu vida, solo la tierra es la mía Solo sé de tu vida, solo la tierra es la mía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.